hola bienvenidos a este nuevo vídeo aquí en papel y lápiz dibujo yo soy Diego Percho aquí tenemos el logo de los juegos olímpicos en una vista 3D y para este dibujo voy a hacer la prueba de algunos de los productos que me han enviado los de KeeperMate Colombia este paquete que ven aquí con una envoltura de regalo vamos a ver entonces cómo nos va con estos productos para realizar este dibujo aquí tenemos este paquete de 15 plumones de la marca KeeperMate de colores muy vivos tenemos una regla una caja de 24 colores borrables de la marca carioca una caja que trae audífonos marcador resaltador y un pegante nos enviaron este cuaderno que forma parte de un programa de protección de animales y por último este cuaderno muy elegante como para la universidad ahora sí empecemos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.